Muchas gracias MyChemium, claro que acepto el reto, claro que asumo el compromiso de adoptar un árbol. Felicidades más bien por esta gran iniciativa, este trabajo maravilloso de Fonabosque. Y mira, ya tengo acá mi acacia, la voy a colocar en esta maceta tan linda. La adopto como parte de mi familia, ya tiene nombre. Se llama Pitita, Pitita Galarza, tiene el nombre de mi mamá, así que va a ser un árbol muy fuerte. Entonces, el hecho de adoptar significa que hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que estar pendiente de cómo va a crecer, cómo se va a desarrollar. Por eso es que felicito realmente esta maravillosa iniciativa, porque no se trata de plantar un árbol y dejarlo, que corra su suerte. Lo importante es que todos estemos pendientes de cómo va a crecer y cómo va a ser de este un planeta mejor. A partir de este instante, yo también voy a retar a tres personas que yo quiero muchísimo. Esenca Bacarreza, sabes que te quiero, te admiro mucho, mucho, amiga. Y sé que con el Turco Verdeja y la familia maravillosa que tienen van a asumir este compromiso de adoptar un árbol. Juan Carana, gracias de verdad también a ti y a toda tu familia los reto para que adopten un árbol. Y también a mi querido amigo Jorge Tejerina junto con Ali, los gemelos, ya tienen el compromiso, el reto. Acéptenlo, adopten un árbol y hagamos de este un mundo maravilloso. Gracias. 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 Gracias.